Bueno, queridos amigos, sean todos bienvenidos a este nuevo encuentro. Hoy tenemos un invitado muy especial. Estoy con mi querido amigo, el doctor Francisco Marchetti. Vamos a estar teniendo primicia, vamos a estar conversando sobre temas de Kabbalah y también la biología molecular. Así que, Francisco, bienvenido. Hola, Joel. Muchas gracias por tu invitación. Es un placer para mí estar contigo. Soy un seguidor tuyo desde hace mucho tiempo. Así que hoy tengo el gusto de estar, bueno, presencial, diríamos, ¿no? Junto a ti. Muchas gracias por tu invitación, Joel. Bueno, Francisco, podrías, para los amigos que no te conocen, presentarte, contarnos un poquito de quién eres, sobre tus estudios y sobre lo que nos vas a conversar en el día de hoy. Sí, cómo no. Bueno, mira, el tema de biología molecular y Kabbalah tiene un poco de historia. Trataré de sintetizarla de la mejor manera posible porque es una historia un poco larga. En el año 1977 yo estaba como médico cirujano en el Instituto de Investigaciones Médicas de la Universidad de Buenos Aires. Trabajaba yo a full time, es decir, siempre digo, sabía la hora que entraba, pero no sabíamos a la hora que salíamos, ¿no? Y se hacía en el Instituto de Investigaciones, se hacíamos docencia, hacíamos investigación y hacíamos la parte de medicina asistencial. Yo era, después de un tiempo fui jefe agregado al equipo de cirugía y trasplante, y bueno, me desempeñé durante muchos años ahí en trabajos de investigación, en cirugía de trasplante y en docencia. Fue por el año 77 que ocurrieron dos hechos en mi vida muy importantes. Uno fue una conferencia que dio el gran escritor argentino Jorge Luis Borges en el Teatro Coliseo de Buenos Aires, sobre la Cábala. Y esta conferencia despertó en mí, yo era un seguidor ya en aquella época de Borges, después me convertí en un estudioso de toda su obra y hasta el día de hoy sigo investigándolo. Me llamó la atención por primera vez, imagínate, en el año 77 no había libros de cábalas como hay ahora. Prácticamente era muy limitada la información que nos llegaba, no había libros traducidos al español, así que era muy complicado indagar, buscar bibliografía. Pero así y todo, Borges me introdujo a partir de aquella conferencia en los conocimientos elementales, yo diría, ahí comienzo a escuchar Sefirot, El árbol de la vida, comienzo a escuchar Enzov. Y a partir de ahí, bueno, a los tropezones durante muchos años, hasta que empezó a fluir bibliografía, fui investigando y me llamaba mucho la atención todo el tema de la cábala, me apasionaba, y ahí me fui introduciendo de a poco, es decir, no tuve un maestro guía nunca, fui una especie de autodidacta. Ese fue el primer hecho que me introdujo a la mística judía. Y el segundo hecho es un hecho muy, ¿cómo podría decir yo? Mágico, ¿no? Porque ocurre con una investigación que hago yo en el instituto donde trabajaba. Por aquel entonces, el director del instituto, ahora el instituto lleva el nombre de él, el doctor Alfredo Granari, había estado como profesor en Alemania, en la Universidad de Berlín, después estuvo como profesor en la Universidad de Harvard, y fue llamado por el gobierno de Argentina para que formara un instituto de investigaciones y una experiencia pedagógica curricular. Bueno, en aquel momento yo había empezado ya a trabajar con animales, sobre el planta, y un día voy a mi tarea... Francisco, no te escucho. No. ¿Ahora me escuchás? Ahora sí. Bien. Entonces, no sé por dónde iba, Joel. Entraste a trabajar, estaba haciendo experimentos, hacían experimentos con animales. Perfecto. Bueno, me detiene y me dice... Me hace una pregunta, él era muy así, muy cortante, una persona que no iba directamente al tema, no hacía ninguna introducción, ni qué tal, doctor, cómo le va, cómo le fue, apenas muy cortante, me decía, ¿qué tal el día de hoy? Bien, doctor. Me dice, dígame, ¿usted sabe por qué el embarazo dura? Entonces yo me quedé, ¿sabes? Un poco descolocado con la pregunta. Y bueno, intenté una respuesta médica, ¿no? Pero fue más divagar irme de un lado para el otro que contestarle concretamente, ¿no? Y me dice, mira, mire, me dice, el tema es el siguiente, el embrión es una proteína extraña para la mujer. Por eso, tiende a rechazarlo. Es como cuando nosotros, dice, hacemos un trasplante de órgano, y si no es similar o parecido o idéntico al receptor, al donante, el órgano es rechazado. Y aquí, dice, el embarazo es una proteína extraña que tiende a ser rechazada, pero que hay una molécula que la protege. Después, más adelante, te contaré el tema. Y ahí empezó mi trabajo de investigación, y yo este tema lo desarrollo muy bien, porque llamo después a esta molécula, le llamo en mi libro, en Biología Molecular y Kabbalah Hebrea, le llamo la molécula de la vida, que está en la dimensión de Geburá. Es la que va a sostener a Biná en todo el proceso de la creación embriológica. Después, más adelante, si quieres, lo podemos desarrollar. Pero el que tenga interés en este tema, está muy desarrollado en mi libro. Pero, fíjate tú una cosa que es muy interesante. Esta molécula comienza, en los tres primeros meses, está muy poca cantidad en sangre. Por eso, en los tres primeros meses, la mujer vomita, tiene náuseas, y se producen abortos espontáneos. La mayoría de los abortos espontáneos se producen en los tres primeros meses. ¿Por qué? Porque la hormona no está en grandes cantidades, en niveles importantes en sangre. Pero, a partir del tercer mes, comienza a ascender, 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 y cuando llega el último trimestre del embarazo, cuando ya llegamos al noveno mes, ya el embarazo, el parto se va a producir, cae bruscamente en sangre, desaparece de la sangre, y al desaparecer de la sangre, deja de proteger al feto, al embrión, y se expulsa. Por eso yo digo que el parto es un rechazo, es un rechazo de algo que tenía su mujer, que era una proteína extraña, y que estaba siendo protegida por esta molécula, hasta que en el noveno mes, cae. Ahora tú me puedes preguntar, ¿por qué en el noveno mes? ¿Por qué desaparece esta hormona en el noveno mes? ¿Y por qué no desaparece en el octavo, en el séptimo? No, en el noveno. ¿Sabes quién da la respuesta? La cábala. La cábala da la respuesta. Si tú te fijas, tenemos en el embarazo tres trimestres. Tres trimestres, ¿es cierto? Primer trimestre, segundo trimestre, ¿qué hacen los nueve meses? Cada mes tiene treinta días. Cada trimestre tiene noventa días. Noventa, noventa, doscientos setenta días. Si ahora aplicamos la gametría de la mística judía, dos más siete, nueve. Noventa, 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 doscientos setenta días, dos más siete, nueve. Pero si aplicamos las semanas, las semanas de gestación son treinta y seis. Seis más tres, nueve. Y ahora se dice que puede ser hasta treinta y siete. Siete más tres, diez. La creación no puede sobrepasar los diez números establecidos como está escrito en el, en las letras sagradas, en los números sagrados. hay diez sefirot. Hay diez sefirot. Por lo tanto, no puede nacer un niño en el once, porque no hay una sefirot once. Llega la diez. Esta contestación la supe yo después de treinta años o cuarenta, me vino la iluminación y tuve la respuesta que no supe darle. en el mil nueve setenta y siete al profesor Lanari cuando me dijo por qué son nueve meses. Bien. Esa fue, yo diría, el punto inicial, ¿no? De, de, de partida para los dos hechos, yo diría, ¿no? que despertaron mi inquietud con la, con el estudio más adelante, lo que sería el estudio de la cábala. Y este, este, este desarrollo embriológico, yo lo describo perfectamente bien en el libro, en el, en mi primer libro. Pero hay un dato muy interesante también, que cuando se produce la, la fecundación, cuando se une el óvulo con el espermatozoide, esta es una energía elevadísima, estamos hablando aquí a nivel de asilute, no hay un nivel de conciencia en esta unión, ¿me entiendes? Porque se produce un nivel de energía que supera el nivel de conciencia humana. nadie sabe cuando un óvulo se une a un espermatozoide, cuando un gameto masculino con un gameto femenino está haciendo una copulación interna que es analogía de la copulación externa, es decir, hay una unión entre dos elementos que se fusionan, dos en uno y uno en dos, y ¿dónde surge esto? Esto surge a nivel de Hosma Binah, en la dimensión de Hosma, cuando recibe de Keter la energía y que es una energía poderosísima y Hosma no puede contener toda esta energía y tiene deseos de dar, de dar, de ceder energía ¿y a quién? A Binah, pero Binah tampoco está capacitada para recibir tanta energía, entonces ¿qué ocurre? Hay un rayo de energía, hay un rayo de energía que se convierte en gameto masculino y va a unirse con el receptor que es el gameto femenino, el óvulo, el óvulo es receptora el gameto masculino es dador y dónde se produce esta unión ya la voy a mostrar aquí con esto más gráficamente esta unión se produce en el sendero que va de Keter a Binah la fecundación se produce en este sendero ahora bien una vez que se unieron en este sendero se dirigen directamente a la dimensión de Binah y en Binah lo que era uno va a comenzar a fragmentarse es decir el óvulo que ahora es uno porque se ha unido con el espermatozoide comienza a dividirse a fragmentarse es la dimensión de la fragmentación Binah y entonces aparecen dos células cuatro ocho dieciséis veinticuatro treinta y dos sesenta y cuatro etcétera y este proceso de división celular se va trastocando en varios elementos hasta que en el sexto día las células se han agrupado alrededor de una manera circular y han dejado un vacío en el medio un sinchún para que el embrión se desarrolle ahí una vez que hemos sorteado esto que es el nivel de emanación el embrión recién adquiere una mínima forma y desciende por el sendero debiná a tíferet donde aquí recibe el primer latido cardíaco el día dieciséis aquí terminamos en el día siete y aquí en el día dieciséis uno más seis siete el feto recibe el primer latido cardíaco que ocurrido aquí que yeginá la presencia divina ha bajado a tíferet y se ha instalado en el nuevo ser este ser que era un golem amorfo se ha convertido en un sujeto se ha humanizado a través de la energía que ha descendido de keter a tíferet no sé si está entendido el tema se entiende o no se entiende nada estoy maravillado con lo que me estás contando si se entiende escucho muy bajo Joel te digo que sí que estoy maravillado con lo que me estás contando se entiende se entiende muy bien y es sorprendente bien eso fue entonces en aquel momento todo esto lo fui descubriendo a posterior y está muy bien desarrollado lo he desarrollado muy bien en el libro fíjate hay tanta analogía entre la biología y la cábala que una vez se me ocurrió en una clase de la facultad preguntarle a los alumnos qué entendían por ser humano qué era para ellos un ser humano bueno muchos contestaban que el ser humano era distinto al mono porque tenía razonamiento el otro porque bueno lo que venía no entonces yo les digo miren vamos a hacer una cosa para entender lo que es un ser humano así ya queda todo aclarado y no se los va a olvidar nunca más durante todos los años que estén desarrollando su profesión vamos a hacer la analogía entre un libro por ejemplo la Torah si quieren ustedes y vamos a hacer la analogía de este libro con la del ser humano cuando uno escribe un libro comienza por una letra esta letra es la unidad por ejemplo si yo comienzo a escribir mañana comienzo con la m que es la unidad a esa unidad se le van agregando letras y se forma una palabra si yo uno palabras se va a formar una frase si uno frase se va a formar un párrafo y si uno los párrafos se va a formar un capítulo y este capítulo más varios capítulos hace un libro ahora si yo quisiera volver para atrás llegaré a la unidad voy desarmando el libro y llego de nuevo a la unidad a la letra vamos a ver ahora como entonces se forma un ser humano tomando esta analogía en vez de la letra voy a hacer la analogía con el átomo en vez de una letra tengo un átomo en vez de unir letras uno átomos y en vez de frases de palabras tendré una molécula si en vez de unir palabras para hacer una frase uno moléculas tendré una macromolécula una molécula muy grande si uno moléculas entre sí tendré tendré una célula y si uno células entre sí tendré un tejido y si uno de los tejidos tendré un órgano y todos los órganos constituirán al ser humano he partido en los dos lados de la unidad en el libro con la letra y en el hombre con el átomo si yo quisiera desarmar esta estructura humana volvería al átomo ¿no es cierto? y la pregunta del millón sería que el átomo es energía entonces la respuesta es el ser humano es energía si entendemos esto entendemos la cábala con esta simple analogía entenderemos toda la cábala mira lo que te digo desde en soft hasta si hasta mal justo porque te lo describí ahí lo que yo llamo el mística judía tenemos el árbol de la vida los distintos mundos cuatro mundos ¿no es cierto? el mundo de Asilut el mundo de Briá de Yesirá y el mundo de Asia pero en biología también tenemos los cuatro mundos y en física de partículas en física cuántica también tenemos los cuatro mundos el mundo de Asilut el de la emanación se corresponde con lo que te comentaba hace un ratito la unión de los gametos masculino y femenino en el mundo de la biología y en el mundo de la física cuántica de las partículas Asilut que está por debajo de Insof se corresponde a nivel vibracional con el sonido con lo que dice la Torah primero fue el verbo la palabra y la palabra que sonido entonces en física cuántica lo primero que tenemos es la vibración que ahora se conoce como la famosa teoría de cuerdas cuerdas que vibran en el universo y que de esas cuerdas vibratorias va a ir adquiriendo forma todo el universo y toda la creación en el mundo de Bria ya tenemos átomos pero todavía no tenemos forma porque los átomos son vórtices son son como esos remolinos que se producen en el desierto cuando hay mucha mucho viento y genera este vórtice y esto mismo correspondería a un átomo ahora bien cuando ya llegamos al mundo de Yetzirá estamos en el mundo de la formación ¿no es cierto? muy bien y para la física cuántica qué es este mundo y es donde ya las moléculas se unen y forman moléculas más grandes que son las proteínas los lípidos las grasas etcétera y cuando ya bajamos al mundo de Asia estamos a nivel de la célula es decir que la analogía entre los mundos de la de la cábala del árbol de la vida se corresponden perfectamente con los mundos de la biología o de la física cuántica esto también lo desarrollo con bastante profundidad en los libros sobre todo en el primer libro ¿se va entendiendo alguna pregunta Joel? así no hablo tanto yo no hasta ahora lo que voy es maravillado y vas tocando temas de los cuales tengo que admitir que no tengo conocimiento ninguno pero me fascina esta unidad de la biología con el tema de la cábala para mí te decía que esto es tema nuevo te escucho poco decía que si se entiende pero que este tema para mí es novedoso el tema de la biología te escucho con fascinación de ver la similitud que increíble como todo esto para mí demuestra que hay un diseñador un creador inteligente detrás de todo y que en cada lo más mínimo siempre se encuentra su huella como 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 esa marca que deja el creador y es una marca reconocible y la prueba está que lo mismo al estudiar la biología al combinarlo con la cabalada que es otro sistema ves enseguida como encajan lo cual te está diciendo que es el mismo creador que va dejando patrones que uno luego es capaz de entrelazar fíjate tú una cosa la fia cabalista de Zaragoza mil doscientos creo que mil doscientos cuarenta mil doscientos poco muere en Malta según Mario Saban desaparecido en Malta dice él en mil cuatro noventa y uno noventa y dos bien ¿sabes lo que decía una de las cosas que dijo Abraham Abulafia que a mí me impactó y me llevó a investigar esto desde la biología Abraham Abulafia dijo que la primer realidad que Dios creó en el hombre es la sangre y después de decir unas cosas más dice que tiene forma circular la sangre ¿sabes cuándo se forma? en los primeros tres cuatro días de la gestación es lo primero que se forma en el embrión el día veinte ya está en circulación y ¿sabes qué forma tiene el glóbulo rojo? circular esto lo dijo Abraham Abulafia lo primero que se crea en el hombre es la sangre lo primero que Dios creó en el hombre es la sangre y fíjate que es la célula madre porque hay células madres que dan origen a cada estirpe dentro de nosotros igual que las letras madre hay células madres esta célula madre hematopoyética sanguínea nace entre el tercer día de la fecundación al quinto día estamos en asilut allá arriba en plena energía que todavía el ser no es consciente de nada absolutamente de nada se genera el sistema sanguíneo y cuando tú miras un glóbulo rojo decía Abraham Abulafia es redondo yo no sé si Abraham Abulafia tenía microscopio en aquella época o quién le pasó quién le pasó la información pero tal como lo dijo él es así desde la biología y después se da otra cosa que es muy interesante en 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 hebreo sangre es dan no y si a Adam a sangre le agregas en hebreo la letra Alef es hombre por lo tanto sangre en el hombre y y si te digo si le agregamos la letra Tab por ejemplo a estas tres ahora le agregamos la letra Tab tenemos glóbulos glóbulos en el sangre glóbulos en el hombre es decir hay una una sincronización entre Dan y al colocarle el Alef o al colocarle a las dos letras este de de Dan a la Dalef y a la Men ¿no? ¿cuándo comienza la sangre entonces a circular? 20 días aproximadamente cuando el embrión ya está este en plena en pleno camino de de desarrollo ¿y cómo circula la sangre? fíjate que interesante la Kábala nos dice que la sangre circula como un rayo cisaguiante de derecha a izquierda en el árbol de la vida ¿no? y efectivamente en nuestro cuerpo con la sangre circula de derecha a izquierda el corazón por ejemplo podría tener siete cavidades diez cavidades once una no tiene cuatro cuatro cavidades ¿y sabes cuántas puertas de entrada y salida tiene el corazón? seis diferentes y sabes que tiene un campo electromagnético el corazón tan impresionante que puede llegar más de dos metros es decir tú te pones cerca de una persona un metro y tu campo electromagnético del corazón tiene resonancia con el campo electromagnético del otro y cuando tú miras el campo electromagnético que se puede observar a través de un electrocardiograma perfectamente bien ese campo electromagnético se manifiesta por seis vectores uno dos tres cuatro cinco no más diferentes seis no más no ocho y catorce seis los seis vectores se ponen electrodos en seis lugares no puedes poner en siete ni en cinco ni en cuatro tienes que poner en seis lugares los electrodos porque son los seis vectores de la energía que emana del corazón de Tíferes tiene cuatro cavidades pero las cuatro cavidades fíjate tú una cosa la cavidad superior y la inferior del lado derecho se comunica una con la otra pero con el izquierdo tiene un tabique que no pueden comunicarse sin embargo a través de las puertas fluye hacia en busca del oxígeno hacia el pulmón y regresa al lado izquierdo pero toda la sangre parte del lado derecho pasa al izquierdo y así sucesivamente del lado derecho al lado izquierdo derecho a izquierdo y qué ocurre con el corazón con el corazón ocurre una cosa muy interesante late por sí solo nadie le da la orden de que lata cómo y el cerebro no el cerebro no tiene nada que hacer aquí el corazón está por encima del cerebro cómo si yo yo pienso yo yo me emociono no tú no piensas ni te emocionas y el que piensa y se emociona es el corazón ¿por qué? porque el corazón recibe la sabiduría de Josmá a través de Biná sabemos que cada dimensión sefirótica tiene un árbol de la vida ¿no es cierto? un fractal y eso de Josmá y eso de Josmá termina en Yesod de Serampín y Yesod de Biná termina en Tíferet ¿por qué? porque Biná es la vestimenta de Josmá de la sabiduría y a través de Biná Tíferet recibe la sabiduría de Josmá el corazón es sabio pensamos y nos emocionamos con el corazón entonces ¿cómo me puedes decir mi querido Joel cuánto disparate estás diciendo porque esto no me puedes demostrar ni por casualidad que sí que puedo demostrártelo porque el corazón tiene células musculares y mucho músculo como nuestros brazos nuestras piernas ¿para qué? porque tiene que trabajar toda la vida el pobre sin parar porque si se detiene se terminó la vida se fue ese Giná de ahí entonces tiene que tener un músculo poderosísimo sin embargo además de músculo han aparecido unas células adentro de este corazón que no tiene nada que ver con el músculo y con qué tiene que ver son células nerviosas células parecidas a la del cerebro que tienen la forma de un árbol hasta la forma de un árbol y se instalaron más o menos unas 60.000 células en una zona muy muy profunda del corazón y esas células que son neuronas que son nerviosas son las que le dan el automatismo al corazón por eso no necesita que el cerebro le dé la orden para que se mueva ellas solas se mueven ahí porque tienen automatismo es nuclear que hay dentro del corazón y esa central nuclear se instala como lo dije yo hace un ratito el día 16 el día 16 baja de Keter a Tiferet esto que se llama la Yejiná o presencia divina que antes de se le va el nombre de matrona o el nombre de la esposa del rey ¿no es cierto? pero que a partir de la caída del templo la destrucción del templo comenzó los cabalistas comenzaron a llamarla presencia divina el maestro Écar le llama la chispa divina y esta chispa divina es la que da la expansión y contracción expansión y contracción pero fíjate tú una cosa que dónde está el corazón está entre Geset y Geburá entre la dimensión de Geset y la dimensión de Geburá aquí hay un un dato muy interesante que dice lo voy a leer textualmente porque lo lo saqué especialmente para comentarlo que Mario Saban dice que la belleza real representa el equilibrio entre la capacidad de dar y de recibir logrando una capacidad de mayor potencia que es la de compartir dar recibir y compartir su raye yo es lo que hace el corazón que Mario lo dice aquí en este pequeño en esta pequeña sentencia el corazón se expande y recibe y se contrae y da pero no puede dar más ni menos dar lo justo y para eso está Geset que es la misericordia de un lado y Geburá que contiene del otro porque si el corazón diera más de lo que recibe fallaría y si diera menos también tiene que estar en equilibrio y para que esté en equilibrio tiene que estar en equilibrio Geset y Geburá y fíjate tú un dato más que se ha descubierto hace poco todos los órganos en el desarrollo embrionario están en la línea media pero en un momento determinado el corazón es empujado hacia el lado izquierdo desplazado hacia el lado izquierdo hay una célula que emiten un potencial de fuerza muy grande y van desplazando el corazón del embrión para el lado izquierdo y ahí en un momento determinado no se sabe por qué es detenido se detiene la fuerza de Geburá detiene al corazón para que no se coloque transversalmente sino que se coloque apenas oblicuamente hacia el lado de Geburá hacia el lado izquierdo esta dimensión esta dimensión Geburá Geburá y Tiferet tiene que funcionar en una perfecta armonía en un perfecto equilibrio porque si no el corazón falla y si el corazón trabaja mucho se para se detiene y si trabaja poco se para y se detiene por lo tanto durante toda la vida estas dimensiones están jugando permanentemente a que el corazón Tiferet funcione como corresponde ¿para qué? para compartir como dice Sabano para compartir Dios mío para compartir ¿qué? la energía la sangre a todas las partes a todas las sefirot a todo el cuerpo interesante Francisco todo lo que me cuentas y yo creo que la pregunta que los amigos que nos están viendo se harán en estos momentos es la siguiente ¿quién pone en marcha toda esta maquinaria y quién decide en qué momento pararla? ¿cómo pasa esto? es increíble es como que todo está automático no sé diseñado ya sabe cuándo se va a detener no sé cómo explicar esto cómo plantear la pregunta mira vamos a intentar vamos vamos a sacar alguna conclusión yo siempre digo lluvia muchas lluvias de ideas aunque sean disparates alguno puede resultar útil fíjate decimos que la presencia de Dios está en Tiferet esto lo dejamos claro ¿no es cierto? porque el corazón actúa por sí solo tiene una energía propia y esta energía bajó en el embrión el día 16 antes no estaba y lo puso en marcha para que para que le dé vida para eso que era amor fuera un golen hasta el día 16 ahora sea un sujeto un sujeto humanizado bien tenemos a Yejiná en el corazón la presencia de Dios el corazón es el templo sería el templo como el templo de Jerusalén nadie podía entrar al templo si no estaba purificado se tenía que purificar antes y podía tener acceso hasta ciertos lugares del templo pero no al Santa Santorum porque al Santa Santorum entraba una vez por año el gran rabí o el gran sacerdote ¿por qué? porque ahí estaba Yejiná y el corazón es lo mismo el corazón es lo mismo y para entrar al corazón hay que entrar purificado ¿qué quiere decir esto? que no puede entrar sangre contaminada porque el corazón no se puede enfermar porque si el corazón se enferma Yejiná se va y si se va a Yejiná la vida se apaga ¿y cómo puede ser? si fíjate tú que nunca nadie habla de que el corazón esté enfermo salvo bueno un infarto perfecto pero no puede entrar sangre contaminada y fíjate tú una cosa que cuando la sangre baja para todos los órganos va recogiendo también de los órganos sustancias y hay algunas sustancias que son tóxicas ¿y por dónde pasan? por el hígado antes de entrar al corazón ¿y el hígado qué es? la purifica el hígado saca los tóxicos purifica esas moléculas tóxicas y las saca ¿y cómo se llama el hígado en hebreo? k-bet 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 si hacemos la gematría la k es 20 2 de dalet 22 de bet 22 más 6 26 k-bet 26 y y dicen los cabalistas que cuando dos hematrías dan número igual se asimila una con la otra es un órgano divino porque purifica la sangre para que entre porque del hígado salen unas venas que ya conecta directamente con el corazón con Tíferet para que entre purificada al templo bien por lo tanto este templo tiene que estar muy bien recuerdado porque si lo destruimos se va a la vida esto lo tenemos claro ahora bien supongamos supongamos que Moisés está muy enfermo todo su cuerpo está envejecido pero su corazón no en cambio Abraham tiene un corazón enfermo y su cuerpo sano entonces Moisés le da el corazón a Abraham un trasplante de corazón de Moisés a Abraham muy bien pasa el tiempo Abraham envejece pero su corazón está sano y aparece Yeshua de Nazaret que tiene un corazón herido y Abraham le cede como donante el corazón a Yeshua la pregunta es ¿dónde está Moisés? ¿dónde está Moisés? está en Yeshua porque la Yejiná de Moisés pasó a Abraham y de Abraham pasó a Yeshua pero Yeshua no tiene memoria de la información de Moisés pero la información procede de Moisés ¿qué pasó ahí? ¿hubo muerte o hay vida? ¿qué pasa con el paramecio? voy a hacer a ver si puedo hacer un dibujito por aquí sí el paramecio es un un bichito una bacteria como esta vive en los en los pantanos en los lagos y se alimenta del medio ambiente y a medida que se va alimentando se va estrangulando se va estrangulando hasta que en un momento se separa en dos yo pregunto en este punto ¿murió o nació dos paramecios? ¿me preguntas a mí? me preguntas ¿no? ¿qué preguntas? entonces llegamos a una conclusión a lo mejor de que no hay necesidad de que nos planteemos la pregunta que te planteaste ¿de quién pone en marcha y por qué lo detiene? a lo mejor no se detiene nunca ¿me entiendes? a lo mejor es todo un proceso continuo dicen que la inmortalidad del ser humano está dada en la reproducción el hecho de que la vida humana continúa y continúa algunos lo asocian como una forma de inmortalidad del ser humano muy interesante mira lo que has dicho es tan cierto que me vino a la memoria un libro que leí hace muchísimos años que se llama el gen egoísta el gen tú sabes que nosotros tenemos un código genético y hablando de código genético ahí está el nombre de hay una secuencia donde está la letra yug bajé 10 5 6 5 colocación de las bases moleculares en una secuencia en una secuencia de 10 5 6 5 esto es un trabajo impresionante un científico de California esto es para largo también el el tema estábamos en el libro el gen egoísta el gen es un trocito del ADN que tiene una codificación un mensaje nosotros somos información hay sectores muy pequeñitos llamados genes con información cuando se va a producir la reproducción el 50% de los genes son del padre y el otro 50% de los genes son de la madre muy bien cuando nace el hijo tiene 50 y 50 ¿sabes qué pasa después con el gen? el gen dice ya te he utilizado ahora no me interesas más como individuo a mí me interesa que se perpetúe la especie y ahora está preocupado porque el hijo vuelva a generar el salto genético hacia otro el gen no le interesa al individuo le interesa la especie el gen aunque sea egoísta es muy solidario ¿por qué? porque quiere la especie no quiere al individuo quiere perpetuar el universo quiere perpetuar la creación entonces cuando ya me utilizó a mí tuve un hijo con mi mujer ya el gen me dice hasta luego ahora me preocupo para que tu hijo o tu hija tengan porque yo necesito que esto siga 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 y siga eso creo que responde a lo que tú decías wow Francisco ¿te parece bien si saludamos a la audiencia? veo acá que tenemos 114 personas en vivo ahora muchos van dejando saludos vamos a a ver que nos van diciendo nos vienen saludando a trejos desde California alguien acá comenta y dice buenas agradezco al doctor que su libro me incentivó a empezar mi carrera en biología saludo grande a los dos me alegro mucho dice acá saludos desde Lima Perú bueno alguien está preguntando aquí una pregunta a Víctor López dice Joel si le preguntas al doctor si se implanta un embrión en el vientre de un hombre ¿qué pasaría? ¿crecería? no 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 crecería bueno nos saludan también acá desde España nos siguen y muy fácil perdón y muy fácil porque una de las cosas por lo cual no crecería por la molécula P4 que yo te comenté la progesterona que es la que protege al embrión durante que cae bruscamente en el noveno mes y que ya explicamos por qué todo el tema del noveno mes que es muy cabalístico bueno en el ser humano no existe este geura tan potente esta progesterona en el en el hombre esta progesterona que pueda eh proteger a una proteína que es totalmente extraña para él es como si yo trasplantara el corazón de un león a un ser humano imposible gracias bueno nos dice acá nos siguen saludando también desde Madrid dice dice acá Nadia Guillén dice que regalo escuchar a este hombre gracias muchas gracias saludos desde México algunos van diciendo increíble asombroso que se entiende que han entendido muy bien dice acá que maravilla gracias saludos desde Ciudad de México nos siguen saludando desde Brasil también wow increíble dice acá sí sí están siempre los comentarios son todos muy positivos y y realmente están hablando de cómo están sorprendidos con esta información Mer Villa Carvajal dice soy científica microbióloga biotecnóloga cuando la cábala llegó a mi vida me quedaba fascinada por la analogía lo comprendía todo y me daba unos sustos de muerte porque lo que no podía entender era cómo era posible eso gracias por divulgar así dice ella dice acá que lo dice ella que es que los glóbulos rojos son muy importantes porque unen la tierra que es el hierro con el aire oxígeno totalmente sí señor une a Aleph con con el nitrógeno bueno con el hierro que está en la tierra totalmente sí sí Alba Ferreira nos saludos desde Argentina dice excelente invitado gracias bueno la verdad que tenemos acá muchísimos muchísimos comentarios y las personas están muy pero muy agradecidas saludos desde Puerto Rico dice acá también desde Acapulco Estados Unidos saludos alguien también saludos desde Colombia Pensilvania República Dominicana alguien hace una pregunta y podemos yo estoy pensando Francisco que creo que vamos a tener que hacer otro encuentro porque se nos van a quedar muchas cosas muchos temas acá como no cuando quieras alguien hace una pregunta acá dice ¿sabe por qué comienza el cáncer? pregunto a esta persona y alguien también porque se produce el cáncer yo le recomendaría que no se te escucha Francisco no te pude escuchar ahí ahora me escuchas que es muy importante que vea la entrevista que tú le hiciste al doctor este Bercovich ¿no? porque él es especialista en oncología y explicó muy bien yo puedo aportarte lo siguiente lo que tú me preguntas los tumores son cáncer yo no llamaría más cáncer porque es una una palabra tan que nunca me gustó como tampoco llamar enfermedad yo llamaría desequilibrio biológico que queda mucho mejor que enfermedad y cáncer diría un exceso de reproducción celular las células cancerígenas tienen deseo de inmortalidad y se reproducen y reproducen y reproducen y reproducen y fíjate tú una cosa que hay células cancerosas que son muy seminales supongamos un tumor del hígado tiene casi la misma célula que el hígado hay otras que no son tan diferenciadas y hay otras que son menos pero es el deseo que tiene la célula de ser inmortal entonces se reproduce se vuelve loca por vivir y se reproduce se reproduce y se reproduce y el cáncer mata no por ser en sí cáncer sino porque invade porque es invasor es una es un deseo de hay un exceso no sé de 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 expansión y de infiltración exuberante que no 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 se padece con lo con lo normal pero el doctor Berkovich lo explica mucho mejor porque es especialista en en estos temas sí de hecho a los amigos que quieran ver esta entrevista la pueden contar aquí en este canal van a ver el encuentro que tuve con el doctor Alejandro Berkovich y él explicó mucho este tema ahí van a tener más información y decirles que también nos queda pendiente una segunda parte con el doctor Berkovich que en su momento también lo vamos a traer acá al canal y conversar que desde ya si nos está viendo les enviamos saludos Alejandro mucho cariño bueno Francisco a ti también te extiendo la invitación para una segunda encuentro porque se nos se nos queda muchísimo llevamos más de una hora y tenemos acá alrededor de 125 personas en vivo estuve viendo hace unos minutos y se nos queda mucho material pero está bienvenido si quieres decir algunas palabras finales solamente te quiero mostrar les quiero mostrar algo que lo podemos dejar después para una segunda este entrevista ¿no? yo le te comenté y les decía de que el nombre de Dios está en el código genético y esto es muy fuerte el doctor de la Universidad de California descubrió la secuencia de la ubicación del nombre de Dios aquí yo he marcado uno dos tres cuatro cinco aparece G después sigue G y se va dando en la secuencia de cinco diez seis cinco cada salto es en cada unión aquí se unen moléculas estos son puentes en cada puente aparece una letra y la secuencia se repite en diez en U diez U bajé cada salto vuelve a retomar la secuencia no sé si quedó más o menos entendido pero lo importante es que tenemos una secuencia del nombre que se da repetidamente en toda la cadena del ADN y lo otro que es muy interesante que todo el ADN que todo el ADN está constituido por cuatro moléculas o cuatro bases solamente cuatro que tienen el nombre de adenina guanina timinicitosina que se lo codifica como ACT etc es decir no hay más que cuatro igual que el nombre de U G bajé esto fue un descubrimiento que se se hizo ya hace unos unos años y que yo después inicié un estudio una investigación con respecto a esto con abriendo todas las moléculas y efectivamente este porque ¿qué pasa aquí? U U es agua U es agua G o yin es fuego y tenemos BAP que es oxígeno aire ¿no? y si tú te fijas hidrógeno es el agua oxígeno es el aire fuego es carbono oxígeno hidrógeno carbono son los elementos de la vida y está en el nombre de U G bajé U agua fuego y tierra nos faltaría que sería la gravedad que está en Asia que es como dijo esta oyente es el hierro y es el nitrógeno que conformarían los cuatro elementos que está presente en nuestra vida ¿no? bueno creo que no sé si si he sido claro o no el tema es complicado explicarlo porque hay que hacer la analogía entre la cábala y la biología ¿no? pero bueno creo que algo habrá salido en claro sí sí muy muy claro agradecerte yo creo que en el segundo encuentro si te parece podríamos hablar sobre tu nuevo libro y ahí expandimos un poco más tenemos casi 140 personas ahora mismo en vivo acá y siguen los comentarios muy positivos maravillados con lo que nos estás contando a mí solo me queda agradecerte enviarte un fuerte abrazo y coordinar vamos a coordinar luego para ese segundo encuentro muchas gracias Joel un gran abrazo y shalom bueno shalom a todos